En hecho, dos aislados, jueces de control de garantía de Andalucía y Tuluá acogieron a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impusieron medidas de aseguramiento intramuros en contra de dos hombres capturados en flagrancia con sustancias estupefacientes en el municipio de Andalucía y Tuluá. El primer caso se registró en Andalucía, cuando el capturado fue sorprendido por la policía de vigilancia con 37 cigarrillos de marihuana y dos bloques de base de coca. Mediante análisis preliminares de PIPH, dio positivo para 31,9 gramos de marihuana y 19 gramos de base de coca. A esta persona le figuran antecedentes penales. En otro hecho aislado en Tuluá, fue capturado en flagrancia un hombre en el barrio La Inmaculada del municipio con 387.7 gramos de marihuana. Durante la audiencia, la Fiscalía formuló cargos a ambos hombres por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.